Algunas definiciones con respecto al armado del frente de todos, ¿no? Me parece que lo de la RETA rompe todo. Rompe todo. O sea, otra vez, lo más importante que está pasando en la política pasa por el cambio. Digamos que antes de esta decisión de la RETA, que ahora la explico nuevamente, porque no todo el público tiene que estar al tanto, lo que vimos todos, lo publicó Fernando Sibaira el otro día, es un crecimiento de mi ley que ya es abrumador. Hay que hacer una aclaración antes de hablar de las encuestas, que dice que 4 de cada 10 personas no contestan, que es un récord. Es decir, la encuesta se hace con la gente que contesta. ¿Sí? Porque si no, vos estarías mirando la encuesta y dirías, 40% no contestó, y no dice eso. La verdad que no. Entonces, se están basando en los que sí contestan. Y eso abre toda una incertidumbre. Ahora bien, hay un montón de provincias en donde mi ley gana como candidato a presidente. Incluso, hay encuestas que dicen que en la ciudad de Buenos Aires gana mi ley como candidato a presidente. Que gana en Santa Fe, que gana en San Juan, que gana en Tucumán. Alguna encuesta, alguna encuesta, ya lo daba como ganador a nivel nacional. ¿Qué pasa con lo de la RETA? La RETA decide que el día que se vote a presidente, en vez de votar todo en la misma boleta, vas a tener o dos urnas en el mismo cuarto, o en la misma escuela vas a votar en dos lugares distintos. Se vota todo el mismo día, pero vas a votar separado al jefe de gobierno. Cosa que desde ya les digo que a mí me parece bien. Y me parece que si lo hiciera Kicillof se aseguraría el triunfo. Porque vos quedas colgado del presidente. Si al candidato a presidente no le gusta a la gente, hay pocos que cortan la boleta. Esto disgusta a Mauricio Macri. De hecho, hasta me animo a decir que rompe un acuerdo. ¿Por qué? Porque esto ayuda a Lustó, que no tiene un candidato a presidente. No sé, hasta ahora Morales dijo que quiere ser. Yo creo que va a ser el candidato a vice de la RETA. Entonces, empareja la situación de Lustó con la de Jorge Macri. Macri, Mauricio Macri, quiere cuidar la ciudad de Buenos Aires. Él dice que quiere cuidar la ciudad de Buenos Aires porque es el lugar que ellos hicieron. La verdad que cualquiera lo dice. Vos ponés TN y dice, no, Macri quiere cuidar la ciudad de Buenos Aires por los negocios. Porque cuando TN habla de Guita, Cristina Chorra, Macri y negocios. ¿No? O sea, los negocios de las grúas son negocios. No son una enorme caja de dinero ilegal. Entonces, claro, se enoja Mauricio Macri diciendo, ¡Eh, la RETA! ¿Qué haces? ¿Cómo le vas a entregar a Lustó? Si esos negocios son míos. Y ahí, ahora, acá hay una especie de parricidio, digamos, ¿no? La RETA, en vez de esperar a ser presidente para sacarse de encima a la anterior líder del movimiento, se lo quiero sacar ahora. ¿Por qué? Y acá ya entramos en la interpretación y debatiremos. Entonces, yo creo que cuando Macri se baja, lo que quedó claro, la RETA tiene un sistema de encuestas diario, es que ayudó mucho a Patricia Bullrich. Eso. Fortaleció mucho a Patricia Bullrich. Macri no dice que es su preferida a Patricia Bullrich, pero lo dice, de alguna manera, ¿no? Dice que va a apoyar a quien represente el cambio y qué sé yo. Entonces, se armó un eje ahí, de extrema derecha, Milley, Bullrich, qué sé yo, que se está llevando todo. Entonces, para mí lo que hace la RETA es abrazarse al radicalismo. Al radicalismo, en este caso, delusto, pero que puede terminar siendo un factor territorial determinante. Ahora, esto, de alguna manera, impacta en el frente de todos también. Impacta en lo que estaba pensando Cristina. Muchas veces el público se pregunta, Che, ¿por qué Cristina prefiere a Massa? Nosotros hicimos una encuesta acá. Y el que más votos sacó fue Guado. Y segundo, Capitanich, no Massa. Bueno, porque Cristina dice, si ellos se corren a la extrema derecha, yo les pongo un candidato de centro, y el país no se corrió a la extrema derecha como para que le gane. Digo, en Europa la extrema derecha tuvo 30 años saliendo segundo. Y Cristina dice, yo con un candidato de centro les gano. Ahora, la RETA, ahora sale a disputar ese centro, si se abraza. Después cada uno, el público, estará diciendo, no, Roberto, pero este es de derecha, no es de centro. Estas son cosas, uno está a la derecha de algo. Todo es relativo. O uno está a la izquierda de algo. Cuando yo voy a Cuba, soy de derecha, muchachos. ¿Entienden? O sea, uno está a la izquierda de algo. Y Bullrich y Miley están a la derecha de la RETA, o están a la derecha de Lutó. Digo, por lo pronto, la RETA está buscando el centro. Ahora, se pelea con Macri. Se puede terminar rompiendo el PRO, claramente. Hoy por hoy está casi roto, en estos días. Se puede romper después de las PASO. Porque si gana la RETA, Macri no le dirá al resto, no, no lo apoyemos. Apoyemos a Miley. La verdad es que cambia, reconfigura muchas cosas esta jugada de la RETA. Muchos dicen, no, se va a arrepentir antes del viernes. La verdad es que yo personalmente le pregunté, que no soy una persona que tenga mucha confianza con ellos, y pregunté, che, pero ¿qué porcentaje hay de que esto ocurra? Y 99,9. Bueno, ya lo dijeron todos, no se fue a echar atrás. Es que esto que pasó reconfigura bastante el mapa, y va a ser que el mismo frente de todos, que hoy yo diría que hay dos o tres opciones. Guarda que en la Casa Rosada están diciendo que el candidato a la Rosada es Alberto, no es Scioli. Ojo con eso. Sí, y Cristina moviéndose entre Maza y Guado, diría yo. Si calma la inflación, como lo hemos dicho muchas veces, más allá de que acá en el estape, Guado gana por robo, Cristina tiene esa visión estratégica. Uno puede discrepar con ella, pero sí entender que siempre ha tenido una mirada estratégica de cómo ganar elecciones. Por eso ha ganado muchas elecciones. Bueno, así quedó el mapa después de este movimiento del fin de semana. No sé cómo lo vieron ustedes. En principio, recién me están diciendo que probablemente cerca del mediodía se anuncie hoy el tema de cómo van a ser las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Claro, cuanto más rápido haga, menos presiones va a tener que aguantar. Claro, porque la RETA tiene tiempo hasta el viernes, inclusive hasta el 14, para decidirlo. Hoy había una reunión importante, y recién confirman que cerca del mediodía lo más probable es que se haga finalmente el anuncio, que como vos decís, está todo orientado a que las elecciones sean concurrentes, o sea, votar el mismo día, pero con boletas separadas. Ahí, más allá de, digamos, de despegar a Lustó del ancla que puede ser cualquier candidato radical. O sea, vos ves las encuestas y Gerardo Morales no llega a los dos puntos, y Facundo Manes llega a los dos puntos. O sea, son muy bajos los dos en intención de voto, por lo tanto es un problemón. Pero hay un dato importante de por qué la RETA se abraza al radicalismo, que es que entre Morales y Lustó manejan la mayor cantidad de votos de los convencionales. Ellos son los que terminan definiendo, a fin de cuentas, el tema de las alianzas y de las candidaturas. Y además del otro lado, vos tenés a una Patricia Bullrich, que también se está comiendo parte del radicalismo. Por lo tanto, no es que la RETA tiene todo el radicalismo, pero de cumplir con este acuerdo, se queda con el radicalismo que tiene poder, lo cual no es menor. Yo no sé, yo te digo una cosa, si ellos llegan con un candidato como Patricia Bullrich, que promete hacer una reforma previsional, sacar los derechos laborales, hacer un ajuste, yo te quiero ver que los voten después, la verdad. No sé, vos cómo lo ves. No, a mí lo que me llamó la atención, algo que tenemos que poner en la lupa, es esta advertencia pública que le lanza Macri ayer a Rodríguez Larreta. Muy llamativo, sale por la radio y después aparte lo explican en un ahilo de tu, y por si alguno se lo había perdido, la amenaza que le estaba haciendo a Rodríguez Larreta, que a mí me llama la atención esa jugada, porque lo obliga a Rodríguez Larreta a no hacerle caso, porque si le hace caso... Excelente punto, excelente punto. Le hace caso, queda ya de por sí como una marioneta. Así es. O sea, queda totalmente dibujado como candidato. Entonces, ¿por qué Macri lo hace y lo obliga a Larreta a hacer esa jugada, no? Es una manera de ir marcando una grieta ya dentro de Juntos por el Cambio, marcar una división. Aparte, facilita, yo apoyo a Bullrich, ahora ya lo de Macri Bullrich queda claro y tiene una causa, no me hizo caso, entonces yo voy a apoyar a Patricia Bullrich, y ya está marcando una división fuerte, ¿no? Muy buen punto. A ver, me surgen preguntas que no tienen respuesta, pero que pueden servir un poco para clarificar este panorama. Si Macri se siente ideológicamente y políticamente mucho más cómodo con las posturas de la ultraderecha que con la socialdemocracia volcada a la derecha de Larreta y el radicalismo. Y además ve un montón de encuestas que le muestran que la ultraderecha está creciendo y que es mucho más potente electoralmente que en la otra posición. ¿Por qué se juntaría con Larreta pudiendo juntarse con la ultraderecha? Digo, ¿qué alicientes tiene para honrar una alianza con Larreta cuando tiene a la mano otra posibilidad que le resulta, insisto, más natural a él? Porque su discurso claramente está mucho más cerca del de no solo Bullrich, sino Milley. Y además, según los papeles, electoralmente hasta más auspiciosa. Porque si veníamos charlando de la nota de Fer del otro día que mostraba lo que antes era un escenario de tercios, ahora tiene un poco de para arriba la ultraderecha y un poco para abajo al frente de todos. Pero si vos le sumás al tercio crecido de la ultraderecha un pedazo importante del tercio de Juntos por el Cambio, ahí tenés un espacio con capacidad de ganar en primera vuelta. Si fuera todo aritmético y matemático que sabemos que no, faltan las campañas, faltan los debates, faltan los cierres de listas, pasar con la ambulancia. Digo, estamos todavía hablando de hipótesis porque estamos muy lejos de la elección. Pero yo no veo ninguna razón por la cual Macri no terminaría de tomar ese camino en los próximos meses. No veo ninguna razón objetiva, ningún argumento que a él lo frene de tomar ese camino en los próximos meses. Ahora, pongámoslo... No, no, está planteando una alianza de ese día Macri-Bullrich-Millay. Claro. ¿Qué decís vos? Sí. Bueno, es que yo creo que a eso se le gana. Yo creo que a eso se le gana. Esa gente propone sufrimiento, lo está proponiendo sin ningún problema, lo está diciendo. Y en general, la derecha ha ganado mintiendo. Incluso la derecha peronista, la derecha de Menem, ha ganado mintiendo. Digo, cuando ellos proponen una reforma previsional a la baja, vos proponéle que los jubilados tienen que ser los privilegiados, que la tarjeta de jubilado tiene que ser una tarjeta VIP, que con la tarjeta de jubilado podés armar algo como lo que tenemos acá, digo, en el estape, que por tener la tarjeta tenés comercios en todos los descuentos. El poder de negociación que tiene el ANSES para que le hagan descuentos a semejante cantidad de millones de personas, cuando ellos proponen bajar, eliminar las indemnizaciones, flexibilizar las relaciones laborales, vos proponéle bajar la carga horaria y cumplir la constitución y darle a los trabajadores participación en las ganancias. Cada una de las cosas vos podés tener una... Y digo, no puede ser que no le puedas ganar una elección a eso. No puede ser que no le puedas ganar una elección a eso. Es una locura. Para mí, el corrimiento hacia la extrema derecha es una oportunidad enorme que el Frente de Todos tiene que saber utilizar, sacarle provecho con un candidato que se conecte más, que empatice más con la población. ¿Cómo la población va a querer que le hagan semejante desastre? No, no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahora, la relación del Frente de Todos por ahora es seguir con candidatos de centro. ¿No? Que se tientan a seguir ese discurso como si la realidad fuera lo que dicen en la tele. Hay percepción que pasó algo muy interesante este fin de semana, que fue el repudio generalizado a las palabras de Laura Di Marco conversando con Viviana Canosa este, otra vez hostigando a Florencia Kirchner. No había ninguna noticia ahí, estaban hablando de algo que todos sabemos, simplemente culpando a la madre, haciendo un un falso diagnóstico. Esa reacción tan generalizada que hubo, hay que tomarla. me parece que es algo saludable que está pasando, que quiere decir que la sociedad tiene límites a todo esto que está pasando. Y hay que usarlo esas cosas para decir, bueno, me paro sobre esos límites que se van marcando y transito a otros andaribeles porque yo creo que el problema del Frente de Todos es que sigue, vos fijate que el protagonista hoy, los protagonistas son ellos. O sea, el Frente de Todos está mirando por tele cómo ellos deciden quién va a asumir el poder. Y vos hablás con dirigentes del Frente de Todos y se preparan para el llano. Mejor no les cuento cómo se preparan algunos, ¿no? Entonces, digo, la pucha, todavía falta para las elecciones. Ni siquiera se arma una narración sobre lo que pasó, porque vos vos estás de acuerdo o podés no estar de acuerdo. Pero cuando nosotros tuvimos que enfrentar la pandemia, estábamos en default. Era como los otros países podían decir, che, pedí guita que tenemos que financiar a la gente. Además, vas a perder contra los mismos, digo, Larreta y Bullrich estuvieron en la alianza, estuvieron en el que se vayan todos. Nosotros estábamos en la plaza peleando contra ellos ese día. No puede ser que queden ellos. Me parece que falta una narración potente. Va, me parece que desde que Cristina dijo que no iba a ser candidata, acá el Frente de Todos quedó muy rengo, quedó muy débil, muy vulnerable. No hay volumen político para enfrentar todo lo que ellos están proponiendo. Ahora, tienen problemas. Esto que les pasó es un problema. Sí, y aparte coincido, hoy, Milley representa el que se vayan todos, ¿no? La gente está enojada, tiene bronca, juntos por el cambio le parece una porquería, y de Frente de Todos se lo desilusionó, y entonces dice, bueno, ya está, me cansaron todos, voto al loco este que grita, que insulta, y que no sé qué. Yo creo que avanzada la campaña, y cuando se lo empiece a escuchar, y van a pasar episodios de violencia, como este que fue repudiado este fin de semana, él va a expresar cosas de ese tipo, me parece que va a generar una reacción de la gente, y ahí está, ¿no? La posibilidad del Frente de Todos, tengo esa ilusión de que puede llegar a pasar eso, ¿no? y que la gente no se enloqueció, tenemos, no somos Brasil, me parece que acá hay otra cultura política, los argentinos tenemos otra, existe el peronismo en la Argentina, cosa que en Brasil no existe, y me parece que tenemos esa red de contención para un posible Bolsonaro argentino, me parece que avanzada la campaña, vos no sos tan ni optimista como yo. Yo soy bastante pesimista en ese sentido, y por un lado, creo que esas redes de contención se fueron, deshaciendo de la misma manera que se fue desintegrando un poco. Por lo menos debilitando. Sí, y por otro lado, más allá de que obviamente la escena esa de la nación más es absolutamente lamentable, me preocupa un poco que el peronismo se enfrasque cuando estamos a 120 días de las PASO y en un escenario en el cual está el riesgo claro de que termina habiendo una elección entre opciones de derecha, se termina enfrascando en cuestiones que a mi entender no son sustantivas a la hora de convencer al electorado. Yo no creo que todo este proceso que se dio el fin de semana de abroquelamiento para responder a un comentario que se dio en un horario marginal de un canal de cable y del cual la mayoría nos enteramos a partir del tweet de la Cámpora. No lo habíamos visto antes, le haya sumado un voto al frente de todos. Y yo creo que todos los días soy los dirigentes del frente de todos al final del día deberían agarrar una libreta y pensar cuántos votos sumé hoy, qué hice hoy. Pero lo importante no fue la reacción del frente de tal, lo importante fue los periodistas generalizados de... El colega del centro. Exactamente. Que hicieron todo lo contrario que vinieron haciendo todos estos años A lo mejor... Ojalá me equivoque, yo creo que cuando los volvamos a escuchar hoy, mañana, pasado van a seguir haciendo y diciendo lo mismo. trabajan de eso, trabajan en una fábrica de odio. No, eso sí, claro. Pero pagás un costo. Mientras vos no pagues ningún costo, en este caso es el costo social, vos seguís para adelante. Se han cebado, no son iguales que hace un año. Cuando yo advertí que ese discurso iba a generar violencia dos semanas antes de que le dispararan a Cristina, el que pagué el costo fui yo. O sea, me imputaron a mí. Ellos no pagaron ningún costo. Bueno, ahora Laura Di Marco tiene un montón de gente que la vio decir esas barbaridades. Qué sé yo. Además, la reacción, una sociedad que no reacciona nunca ante el agravio es vulnerable a que le ocurra cualquier cosa. A que le ocurra cualquier cosa. Y guarda que a mí las posiciones de esa gente me resultan muy importantes. Hace un tiempo a mí me pasó algo. me llama un periodista, Sebastián Lacunza, que me llama para hacerme un reportaje para publicar en Barcelona. Yo tengo muchos amigos en Barcelona. Y me dice, no estoy dando reportajes. Dice, bueno, pero hablemos en off. Hablamos en off. Bueno, él en la nota se notaba tanto que era yo que la verdad que no parecía un off. Pero no importa. Él contaba ahí la violencia de la Nación Más y en un momento dice, bueno, y haciendo espejo está Navarro en el estape. Espejo quiere decir que el estape es lo mismo que la Nación Más. Él utilizaba lo que yo había advertido sobre que iban a generar violencia Feynman y Viale. Pasó a las dos semanas. Utilizaba la parte que habían cortado ellos, no el todo. Si vos escuchabas el todo, decía, yo estaba diciendo que el Estado tenía que hacer algo. Pero más allá de esa pereza intelectual, él equiparaba una persecución sistemática como es la que hace la Nación Más, un hostigamiento sistemático con una reacción espasmódica. ¿Sí? Que es todo lo contrario. O equiparaba al perseguidor que es la Nación Más. En el caso mío, digo, bueno, mi historia es conocida. Fui censurado, tuve que desalojar C5N porque pusieron una amenaza de bomba, me llamaban todos los días para amenazarme, entregué el celular de la justicia, me amenazaban todos los días, me han pasado mil cosas. Comparaba a los perseguidores con el perseguido que un día se la vuelve y tire una piedra. O sea, la CUNSA estaba pidiendo que yo ni siquiera contestara a eso nunca. Bueno, esas cosas, como la que hizo, y me refiero no a la persona sino al hecho de la CUNSA de ese día, ¿sí? Porque después yo lo leo, sí, hace siempre lo mismo, qué sé yo, trata de equiparar uno con uno. Eso hace un enorme daño. Es decir, los que legitiman la persecución diciendo que es lo mismo, si ellos cambian de posición, eso puede hacer un cambio en la balanza. Y lo que yo vi este fin de semana es que no había ah, pero ellos también. Había un repudio a lo que había ocurrido. Había un repudio a lo que había ocurrido. Y para mí eso es muy importante. Porque vos podés pensar mal de Cristina, podés pensar mal de mí, podés no gustarte como periodista, pero no podés decir que esto es igual que la Nación Más. No podés decir que es un espejo. No, eso está claro. Me parece que esto que ocurrió ahora con la Nación Más tan fuerte de todos, salió Romina Mangel, salió Argento, de todos lados, es decir, ah, la puta, hay cosas que no puedo hacer porque si no me repudian todos. Si no vivo en un país donde todo el mundo repudia lo que yo hago. No sé, a mí me parece saludable. A ver, en septiembre trataron de matar a Cristina, el día siguiente salieron prácticamente todos a repudiar y después no cambió nada. A mí, digo, más allá de lo que pase con las reacciones, lo que me preocupa es que veo un peronismo que históricamente fue el partido del poder y ahora parece encontrarse más cómodo en el lugar de víctima. Y me parece que es una trampa esa porque en esta época ser víctima es uno de los asuntos que definen esta época por cuestiones que exceden largamente el espacio de esta columna y que se recueste en eso el peronismo me parece que es un peligro importante porque desde el lugar de víctima no se cambia la realidad y si el peronismo pierde la posibilidad de cambiar la realidad para mí deja pasar lo más importante de su esencia. Ya está Juan Grabo y vamos cerrando así lo aprovechamos que vino temprano. Gracias por ver el video. Gracias.